Se desarrollan los Juegos Intercolegiados y una de las disciplinas que tiene acción es el voleibol. Instituciones tanto públicas y privadas hacen parte de estas justas. Es importante que hayan comenzado las competencias por el bien de los muchachos, que nuevamente vuelven a colocarse en práctica, vuelven a ejercitarse, vuelven a salir del sedentarismo. Sí, claro, lo bonito de los Juegos Intercolegiados es la integración que hay entre todos los colegios. Sí, la comunidad, el trabajo en equipo, porque esto es un trabajo no solamente de Inderva, sino de todos los colegios que participamos, que hacemos que este evento sea posible. El campeón de esta fase representará a Barranca Bermeja en la departamental. Feliz porque ya con el tema del coronavirus se paró todo el mundo, entonces ya con el regreso ya podemos volver a implementar acciones que antes hacíamos. Pues más que todo el estar unidos aquí, jugar, divertirse con los amigos y con todo el colegio y todo. Pues la verdad, bien estar jugando, volver otra vez a la presencialidad, jugando a los intercolegiados. Yo creo que vamos bien, este partido es decisivo, si ganamos este pasamos a Santanderianes, así que tengo que darle todo. Los Juegos Intercolegiados Fase Local son organizados por el Instituto Deporte y Recreación de Barranca Bermeja, Inderva. Gracias por ver el video.